Bienvenidos a Pilates Ancó. Nos volvemos a ver para una nueva clase de movimiento que esperamos que os guste. Intentaremos preparar nuestras caderas para poder levantarnos y levantarnos bien, con calidad y preparar nuestro cuerpo para retos mayores. Empezamos. Vamos a intentar sentarnos sobre los isquiones y buscar una posición cómoda. Si aquí necesitas flexionar un poco tus rodillas, no lo dudes. Busca cierta comodidad para que tu columna pueda estar estable y se relacione bien con la gravedad. Y desde aquí empiezas simplemente a irte a una rotación externa y una interna. Y ves, preparando tus caderas, moviendo tus piernas desde un lado hacia el otro. Si puedes, añade un traspaso de peso hacia atrás y hacia adelante. Esto te ayudará a incrementar un poquito más los grados de flexión de cadera a la vez que estás rodando hacia afuera y hacia adentro. Intenta darle un poco de ritmo. Si en algún momento ves que pierdes la calidad, siempre puedes disminuir el ritmo e ir permitiendo una progresión más adecuada a tu momento. Una vez tienes este movimiento ya con un poquito de inercia, un poco lanzado, intenta ir a una posición de Z y traspasar el peso hacia adelante. La intención será alinear tu esternón con tu rodilla. Ir ganando movilidad en este movimiento y en estas caderas. Cuando hayas conseguido agilidad aquí, pasa la pierna. Y empieza a cerrar un poquito la posición. Intenta mantener ya tus rodillas más flexionadas. Y dar un poquito más de inercia al movimiento. La inercia aquí, si es con calidad, te ayudará. Y desde aquí, pasa el pie y traspasa el pie hacia adelante. Traspasa el peso hacia atrás, cambia la pierna y traspasa el peso hacia adelante. Traspasa el peso hacia atrás, cambia la pierna y traspasa el peso hacia adelante. Puedes permitir que tu talón se eleve. Y así también trabajar sobre tus tobillos. Sigue con esta inercia y elévate. Puede ser que en el ir y venir pierdas un poquito de calidad. Recuerda que siempre puedes volver al punto central para recuperar ese orden. Y repítelo tantas veces como tú necesitas. Y la próxima vez, te vas a quedar centrado. Y vas a empezar a hacer un medio squat. Intenta llevar tus rodillas hacia adelante y tu pelvis hacia atrás. Puedes imaginar que tus pies, tus rodillas y tus caderas son un acordeón que vas a cerrar cuando bajas. Y extender cuando subes. Bien. Y traspasa un poquito el peso hacia un pie. Vuelve paralelo y sube. Traspasa el peso hacia otro pie. Vuelve paralelo y sube. Bajo. Traspaso. Subo. Bajo. Traspaso. Subo. Puedes ir complicando este movimiento tanto como tú quieras. Y cuando lo tengas, baja. Cruza el pie. Y ves a sentarte. Cambia tus pies atrás. Y sube. Cambia tus pies atrás. Y sube. En la próxima vez, bajarás y te quedarás atrás intentando ahora relajar tu columna. Bien. Y simultáneamente subir brazos y cabeza. Ves pasando de bajar tu cuerpo a subir tus piernas. De bajar tus piernas a subir tu cuerpo simultáneamente. Y igual que hemos liberado la rotación interna y externa de tus caderas, vamos a intentar hacer lo mismo con tus hombros. Cambia tus brazos. De aquí, mete hacia un lado. Y deja un brazo paralelo y el otro brazo a rotación interna. Y cambia. Cambiando las rotaciones de los brazos. Intenta que la presión no esté totalmente volcada en tu cabeza ni en tu cuello. Distribuye el peso a través de tus dorsales altas. Intenta que los cervicales, tu cabeza, estén lo más liberadas posible. Para que pueda tu cabeza girar y adaptarse al movimiento. Vete un poquito de lado. Y ahora desciende. Quédate en el centro. Sube. Cambia de lado. Y desciende. Quédate en el centro. Sube. Y si quieres un reto mayor. Puedes intentar la próxima vez subir, rodar y quedarte boca abajo. Aquí puedes intentar poner tus manos al lado de tu pecho y recoger la posición. Y volver a empezar con el otro lado. Te vas hacia atrás. Ruedas hacia atrás. Y simultáneamente subes. Si te acuerdas de la serie, puedes darte un reto aumentando la palanca. Subiendo y bajando ahora con las piernas estiradas. Ves preparando las rotaciones de los brazos. Y a la próxima repitación, intenta rodar. Y desde este punto puedes intentar girar hacia el otro lado. Pon tus manos al lado del pecho. Y vuelve a la posición inicial. Tienes aquí un montón de oportunidades para poder elaborar e ir creciendo en este movimiento. Escoge la serie que mejor te vaya para tu momento, para tu cuerpo y para poder ir evolucionando. Y desde aquí vuelve a preparar tus tobillos y tus caderas para ponerte de pie. Bien, siéntate sobre tus talones y apóyate sobre tus rodillas. Siéntate sobre tus talones y apóyate suave sobre tus rodillas. Siéntate sobre tus talones. Abre los brazos. Y lleva un brazo a rotación interna y otra a rotación externa. Y vuelve aquí. Sigue liberando un poquito en esta posición, que en sí misma ya es muy compleja, un poquito la rotación de tus brazos. Para tener un impacto en tus escápulas, en tus dorsales y en tus cervicales. Se puede ir subiendo la mirada mientras vas rotando. Y cuando te sentas cómodo, traspasa el peso un poquito hacia adelante. Alarga tus brazos y simplemente estira tus piernas para levantarte. Comprueba ahora si tu posición de pie tiene más calidad que al inicio de la sesión. Y por favor no olvides contárnoslo a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.